Paola Durante, lamenta que Mariana Echeverría siga criticando a otros, pese a los errores que cometió en la casa de los famosos México. Hace unos días, Mariana, quien fue la cuarta eliminada del reality, realizó una transmisión en vivo donde afirmó que los programas de Televisa, hoy y cuéntamelo ya, la humillaron públicamente tras su salida del show. Aunque Echeverría reconoció haber cometido errores durante su participación, expresó su desconcierto por el maltrato que, según ella, recibió en los programas de la cadena. También mencionó que Andrea Rodríguez, productora de Hoy, la insultó. Me enteré que la productora me insultó frente a todos, aunque no lo vi en ese momento. Me duele ver que siguen haciéndome bullying de forma indirecta. Mi casa, Televisa, que supuestamente promueve valores como la empatía y el respeto, aseguró Mariana Echeverría. Andrea Rodríguez negó las acusaciones, afirmando que no había visto a Mariana desde hace más de tres meses y que ni siquiera estuvo presente durante su visita a Hoy. Me quedé en la cabina y no subí por 40, 50 minutos. Le mando un beso y le deseo mucha suerte, respondió Rodríguez en su cuenta de Instagram. Paola Durante, la primera eliminada de la Casa de los Famosos México, fue consultada por la prensa sobre la controversia. Durante expresó su incomprensión ante las declaraciones de Mariana, resaltando que la conductora había hecho cosas dentro de la casa que lastimaron a otros. Además, defendió a Andrea Rodríguez, destacando que siempre ha sido respetuosa y profesional. Conozco a Andrea desde hace 25 años y jamás le ha dicho pen a alguien. Siempre trata con respeto a su equipo y es súper amable. Mariana dice que no quiere que hablen de ella, pero está hablando muy feo de los demás. No entiendo por qué inventar cosas que lastiman. Parece que quiere desprestigiar a la gente, comentó Paola. Finalmente, Paola aconsejó a Mariana aprender a aceptar la derrota sin criticar a los demás y le deseo que pueda sanar sus heridas y dejar de herir a otros. Hace poco, Paola Durante prometió que, si alcanzaba los 400.000 seguidores en Instagram, se tatuaría el número 23, como el resto de los integrantes del Team Mar. El sábado 28 de septiembre, al llegar a esa meta, Paola compartió un video del proceso en sus redes sociales, mostrando su felicidad por ser parte del equipo, pese a haber sido la primera eliminada.